Quiero aclarar que como son cinco participantes y solamente dos tienen que llegar a la competencia física, el resultado es según las tres personas más votadas. ¡Joy! ¡Felicidades, Joy! ¡Es el más votado por parte del público! ¡Nico! ¡Rodrigo! ¡Felicitaciones, Rodrigo! ¡Uno! ¡Mundos opuestos! ¡Dale! Arranca la competencia, señoras y señores. El duelo es entre los hombres. Vuelan los tambores. Cuidado con las estructuras, muchachos. No se lesionen. Tener una lesión podría ser fatal. La saga está más arriba que William. Ahí estira ahora con todo William. Todavía falta mucho. Es muy precipitado decir que alguien pueda llegar a ganar esto. ¡Tiempo! 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 ¿Por qué pararon el juego? Quiero saber el motivo. ¿Por qué uno de los jueces? Se rompió el testimonio. Arranca, sigue el juego. Ahí va. Baja la saga mientras William está estirando la estructura. Mucha ventaja a favor de Marco Lazaga, que está alzando los tambores sin ningún inconveniente. Así mismo. Hay mucha fuerza en la saga. Cómo se vuelve más pesado cuando estiran el tambor con la soga. Y obviamente la arena, que tiene su peso, complica mucho más el trayecto. Hay que tener garra. Viendo el lado positivo, aparte de que uno puede quedarse eliminado hoy, ¿verdad? Es importante esto porque esto te sirve como una pre-temporada para lo que puede ser la final. Si esto les está costando, imagínense lo que va a ser la final. William ya agarró el último testimonio y la saga está depositando el último testimonio. ¡Se viene la corrida, señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡La saga es semifinalista de puntos opuestos! Impresionante el ritmo que logró mantener la saga en esta competencia. Hoy sentí mucho mi lesión. No es pretexto, pero ya hasta cierto punto la mente aguanta los dolores y el cansancio. Después ya, aparte, competí con Marcos. Es una competencia que se venía desde el que entramos nosotros. Y, lujo, hasta acá, ahí. Esto es todo lo que di por esta vuelta. William ya no va a ingresar a la casa. William, a partir de este momento, deja lo que es mundos opuestos y sale directamente. Así que, chicos, les voy a pedir que se acerquen, que despidan a su compañero. William hoy es el eliminado de mundos opuestos en las puertas de una semifinal. Los chicos tienen la oportunidad de despedirlo en persona por última vez. Sabes, te quiero mucho y gracias por todo. Gracias por conocerte, sos una gran persona. Y afuera igual el Seida no también está. ¿Con ella me puedo ir o cómo es la onda? No, 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 no. Ella se tiene que quedar. Todavía queda la semifinal y la final. Bueno, William, que se lleva el respeto de todas las personas. Un participante que ingresó. Gracias, finito. Gracias, finito, por todo. Hasta acá que... Gracias. Gracias.